Hola amigos, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén viendo En esta ocasión vamos a ver un videíto de cómo reparar una red de pesca, que vamos a aprender de la manera más fácil voy a tratar de explicarles, ojalá me lo van a entender acá les vamos a explicar cómo reparar bueno, en esta ocasión lo estoy haciendo en una red de coscada grande, de 2, 3 cuartos de pulgada para que se logran captar bien, de dónde a dónde me voy a dirigir, de nudo a nudo, de cuál nudo a este nudo cómo me voy a dirigir para el momento de reparar una red ahora vamos a reparar, vamos a colocar, vamos a hacerlo con un hilo grueso para que lo puedan apreciar mejor, y un color fuerte amarillo este número es 36, solamente le vamos a dar solo una vuelta nomás a los cocos, para que no... porque si le hacemos dos, como debe ser normal se va a aflojar, no es que el coco es delgadito este es 0.35, para el número 36, esto es como si fuera un número en... en este material sería por lo menos no siquiera, un 160 por lo menos en este material hilo número 36, en hilo vamos a empezar acá vamos a tratar de... romperlo vamos a arrancarlo ay 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 algunos tienen... algunos... algunos quitaron así, lo más chiquito, fácil de acá para acá nomás pero vamos a hacerlo un poco más... más grande aquí está no sé si se puede apreciar bien la rotura que he hecho y comenzamos a cuadrar que escuadra, yo lo llamo que escuadra, no? cortar las puntas que haya arrancadas sacar las puntas por ejemplo hay que ver bien tenemos que ver bien donde va a empezar donde va a empezar la red o de dónde van a empezar a hacer y tenemos que ver, dejar un nudo siempre un... un empiezo y un final porque no vamos a estar parchándolo un coco, cortamos otro coco y acá abajo, cortamos tiene que ser un solo empiezo y un solo final hasta acabar todo el parchar en este caso, mira cómo está acá entonces tenemos que cortar acá de este punto tenemos que cortarlo porque de ahí vamos a empezar le explico cómo, por qué vamos a empezar de ahí listo de acá vamos a empezar porque mayormente, mira, de cada nudo sale cuatro puntas y acá tiene tres y está a un costado, entonces de ahí vamos a empezar porque si fuera acá los cuatro, es como acá acá hay cuatro, ¿no? y de acá no podemos empezar con el que vamos a colocar ya serían cinco entonces estaría de más entonces siempre se coloca se deja se deja de dónde está tres para que tú empieces tiene que estar en el canto de dónde vas a empezar no va a estar por acá, por el medio de acá siempre se empieza un canto bien de acá abajo de arriba o de este lado normal pero el cuento siempre de un canto empieza con la punta que vamos a empezar ya va a llegar para cuatro entonces ya cortamos el empiezo ahora de acá vamos a ir a esta punta entonces este nylon ya está de más tenemos que cortarle acá también tiene uno o sea como ya hemos dejado acá para empezar y acá también está para empezar pero no, no entonces tenemos que cortar o sea no puede ver dos empiezas cortamos aquí listo ya cortamos ahí ahora ahora como regresamos si acabamos este corto agarramos cortamos esta punta de aquí porque de aquí vamos a bajar hacia acá abajo porque ya está bien sanito la red de aquí bajamos para abajo entonces cortamos esta punta ya nos queda cuadrado ya nos queda cuadrado lo que no está bien porque está corrido mira acá está corrido el nylon ves ya se corrió lo pueden dejar lo jala lo jala para su sitio lo jala el sitio normal de acá abajo lo estiramos y se voltea si se voltea pero igual se va a correr ya se va a correr y abajo se va a correr igualito se corre siempre no aguanta ya no dura entonces que hacemos acá también está corrido lo mejor sería cortarlo yo les consideraría mejor cortarlo cortamos aquí y acá esta punta serían tres y para acá abajo serían cuatro lados ya cortamos este y acá abajo cortamos eso y cortamos este de aquí aquí también listo listo ya quedó cuadrado para poder reparar la red este es el empiezo de acá para acá y aquí bajamos para este chapamos a la bolsa que hemos hecho bajamos a este a la bolsa que hemos hecho y cerramos en esta punta un empiezo al final no va a haber más nudos no va a haber más cortes ahora vamos a repararlo como les dije con este hilo amarillo que es grueso hacemos pasar la aguja siempre dejamos una puntita sujetamos ahí y hacemos un cenito uno con dos vueltas lo pueden hacer de abajo para arriba o de acá vaya al revés o para acá es igualito listo quedó ya está el nudo ahora como hace el otro el otro medio nudo de la misma para que sea el mismo tamaño de esto para que sea el mismo porter no sea uno más grande o más chico agarramos medimos para acá arriba hacemos pasar primero medimos para acá arriba listo ya medimos agarramos aquí ya está la marca ahí en la uña y lo soltamos ya está marcado y lanzamos la vuelta en este caso le voy a dar una vuelta no más aquí debería darle dos pero una le voy a dar porque es hilo grueso para que ustedes lo puedan apreciar mejor por eso les digo que acá le voy a dar una vuelta no más son dos vueltas así como el empiezo que hice son dos solo una la voy a dar aquí listo igual también queda normal pero siempre se da dos cogemos el otro marcamos ahí bajamos para abajo sin soltar la uña lo quedamos marcado ya llegamos al nudo y soltamos agarramos ahí y hacemos la vuelta solo te dan una vuelta son dos vueltas listo ya está ya hicimos las dos hicimos los dos nudos ahora llegamos al canto entonces vamos a hacer el nudo para acá abajo acá le hacemos una vuelta sujetamos ahí a la mitad del nudo y le damos la vuelta listo y ya está si quieren lo hacen lo hacen otra allá para el del nudo del nylon para este lado listo y ya está ahí hasta ahí está el nudo ya miren miren ya está el nudo ahí ahora cogemos el de abajo ya vamos a cerrar ya vamos a ir cerrando y terminamos de reparar ahora el de abajo como lo hacemos sujetamos aquí de la mejor manera que uno te acomodes y ajustamos miren ya se vea ves miren llegas ahí al nudo ya está un poquito y hacemos también una vuelta una vuelta les repito que siempre debe ser dos vueltas no una yo lo estoy haciendo por el hilo grueso para que no regrese son dos vueltas de hilo ahí está ves quedó bien ahora cogemos lo que hemos hecho acá si es normal les puedo dar dos vueltas normal porque el grueso grueso es normal miren ves ahí está ves lo normal era dos vueltas acá le vamos a dar dos vueltas cogemos ahí una encianito hacemos una y dos y ajustamos listo y ya está el nudo cogemos al de abajo medimos bien ahí está miren se mide bien que esté casi igualito la distancia para que no haya variación ya está casi exacto ahí y hacemos la vuelta solo uno porque el hilo es delgado siempre les hago recordar normalmente son dos ya casi estamos terminando mira como nos va quedando ya nos queda la última media vuelta que hemos hecho subimos para arriba acá si le hago dos les vuelvo a repetir porque es el mismo grosor del hilo acá si le hago dos dos uno y dos comenzamos a jalar en el hilo cuando es un hilo su calibre cuanta calibre es mejor te hace rápido bonito y queda ya llegamos ya está ahí ya casi estamos terminando mira lo que nos queda solamente nos queda la última punta por conectar que es el término el término de la de lo que estamos reparando hacemos pasar mira acá con este punto ya son cuatro uno, dos, tres, cuatro igual acá arriba igual acá arriba uno, dos, tres, cuatro con la pieza y este el final acá al final emparejado mira nudo con nudo para que aparejito y le empezamos a dar ahí y le damos la vuelta siempre les repito que son dos vueltas bien la tía para arriba acá uno, solamente uno yo es el hilo grueso vamos a ver como nos quedó miren es lo que hemos llegado a reparar hemos hecho dos cocos y medio uno, dos y la mitad solamente la mitad porque el otro es nylon y como cortamos al final para que no se nos desate agarramos una tijerita cortamos algo cerquita y vamos a quemar con un ascendedor más o menos se los mide cuidado que se les pase la mano ya está ahí espera un poquito que enfríe y lo hacemos lo tocamos miren quedó sellado igualmente acá abajo igualito igualito cortamos quemamos con un ascendedor más o menos que esté algo cerca no mucho listo ahí que frío un poquito y lo tocamos listo ahora sí queda no hay problema que se va a correr que de acá se va a desatar ya no hay ningún problema igualmente acá arriba el empiezo y el final y así nos quedó reparadito amigos ya logramos hacer el empiezo y el final como les dije como cortamos dejamos siempre el empiezo y el final el final puede quedar también puede ser en este lado puede quedar no hay problema o acá en este lado todo depende del corte nada más bueno amigos espero que les haga servir de algo este videito que lo hago con mucho cariño a pedido de ustedes ojalá que les sirva de algo de cómo reparar una red si cualquier duda solo comente cualquier pregunta comente y yo con gusto les estaré respondiendo no olviden de compartir compartan el video amigos compartan para que otros tengan así y puedan ver cómo reparar su red compartan y denle su like amigos saludos a todos nos vemos